Música Soy Carlos Cifuentes, soy profesor de ingeniería biomédica, soy bogotano, trabajo en la Escuela Colombiana de Ingeniería, trabajo específicamente en el área de rehabilitación y dentro de mis sueños era volver a mi país y poder trabajar en desarrollar tecnología para mejorar la calidad de vida de los pacientes en rehabilitación. Música Teflex es una bórtesis robótica de tobillo que está dentro de la línea de exoesqueletos, que son dispositivos robóticos que permiten reentrenar el movimiento, buscando que el paciente en el momento más temprano posible, después de la lesión neurológica, pueda usar el dispositivo para reentrenarse. Teflex es un dispositivo de tobillo flexible que permite actuar en el tobillo para la flexión-extensión, pero adicional a esto, me permite naturalidad al movimiento en los diferentes planos. Música Ponemos este más, simplemente es generar acá. Tuve un ACV, un accidente cerebrovascular, me dio un pequeño mareo, un dolor de cabeza y después me enteré de que fue un evento isquémico. A pesar de todos los avances que he tenido en mi rehabilitación en un periodo de 13 meses, de todas maneras, estas herramientas me permiten el continuar para poder recuperar y tener mejores resultados con el tiempo. Yo no sé si corrija postura, pero por lo menos ya el peso está... Distribuye el peso. Porque dice, no sé, ah, pero claro que ya lograron colocar la X atrás. Sí. Hay varias patologías que están relacionadas con las limitaciones de movimiento en el tobillo, pero sin duda el accidente cerebrovascular es bien complejo. Solo en Colombia, alrededor de 60.000 personas al año sufren esta patología y la mayoría de ellas tienen limitaciones en la marcha. Música Teniendo en cuenta que no solo tenemos área urbana, sino área rural, son altísimas las barreras que este tipo de pacientes presentan, barreras arquitectónicas que se ven en las vías públicas, en el acceso a los medios de transporte, centros comerciales incluso. El tobillo es muy complejo de rehabilitar por todo el control motor que requiere del sistema nervioso central. Entonces, por eso estos pacientes en muchos casos se quedan en su casa porque no pueden movilizarse, sobre todo las personas que viven más en las periferias de las ciudades o peor aún, las personas que están en la parte rural de Colombia. Estos nuevos dispositivos que están desarrollando, pues van a favorecer que estos pacientes sean más autónomos, sean más partícipes de los diferentes espacios que actualmente están restringidos. Y al tener menores costos, pues es más fácil que se pueda acceder desde otro tipo de panoramas, como el área rural. T-Flex combina diferentes conceptos innovadores. Uno de ellos es la robótica suave, que se conoce en la literatura como soft robotics, que es desarrollar actuación más parecida como funciona al cuerpo humano. Por eso nace T-Flex, porque queríamos incluir la robótica flexible en la rehabilitación, ya que la robótica rígida o elementos rígidos me van a restringir el movimiento natural del pie. Nuestro diseño de T-Flex cuenta con unos motores que van a simular la fuerza ejercida por los músculos y con unos dispositivos elásticos que simulan los tendones. Lo que buscan es tener un comportamiento muy parecido a los tendones humanos y con esto podemos desplazar la parte motorizada de una forma más proximal, en donde están más alineados los motores con los músculos y de ahí salen los tendones hacia la parte más distal, que sería la articulación del tobillo. Y lo que estamos buscando nosotros es una marcha mucho más natural y mucho más fluida. Es como hacer un vestigio en tenis. Sí, es que es un vestigio en tenis que tiene que ser. El dispositivo, el T-Flex. Dentro de nuestro grupo siempre estamos buscando fuentes de financiación para desarrollar todas estas tecnologías y ahí encontramos una idea para cambiar la historia, que es una iniciativa de History. Nosotros aplicamos, ellos escogieron los 10 mejores proyectos dentro de más de 6.000 ideas. Obtuvimos el quinto lugar, eso fue un apoyo bastante importante porque además de los recursos que nos da, que son 10.000 dólares, también nos da mucha visibilidad y entidades muy importantes como Colciencias. Está aquí, están consultándonos pacientes, muchos pacientes nos han buscado para ver cómo ellos se pueden reclutar en el grupo de pacientes con los que vamos a evaluar T-Flex. Como todos sabemos, el acceso a centros de rehabilitación o de terapia es muy costoso en Colombia. Más de 60.000 personas al año sufren estas patologías, entonces hay que desarrollar herramientas para estas personas. Hay un dispositivo muy conocido como el Locomad, que es, digamos, el gol estándar en reentrenamiento de marcha. Lamentablemente en Colombia solo tenemos dos dispositivos de esos. Necesitamos pensar en expandirlo a todas las ciudades de nuestros países en desarrollo. La idea con T-Flex es desarrollar un dispositivo más simple, de más bajo costo, que pueda de verdad llegar a los centros de rehabilitación y a los pacientes que lo necesiten. Entonces nosotros buscamos con esto desarrollar el diseño, dejarlo totalmente abierto. Esa es una de las premisas que hemos tenido desde el principio, que T-Flex esté abierto para que cualquier persona en cualquier lugar lo pueda reproducir. Queremos desmitificar el desarrollo de exoesqueletos en Iberoamérica. Si logramos que la ciencia parta de la problemática social, de lo que pasa en nuestros países en desarrollo, podremos llegar a que realmente sea un agente de cambio social. Nosotros somos Fórmulas de Cambio. Queremos desmitirar el diseño y la carc THAT'S CANAL первos hombres mente packet, Y bueno, el bechazo, retiremos a las cosas, nos vemos en el��들이 cultural y así que va a hablar del nieuws de nosotros. Es decir, la República en Longoria nos handles, se reprare sólo una traseras a유 louder. Gracias.